Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero contarte que el empeño de unos y otros de hacernos a los humanos pequeños, miserables, insignificantes e insignificantes mortales, disminuidos y minusválidos dependiendo de un sistema que nos deja vivir más o menos como esclavos esto no tiene futuro, está condenado a que no se dé, está caducado ¿Por qué? Porque la vida no es así la vida es un continuum de perfección absoluta y armónica y siempre en movimiento, eternamente renovado de forma que el empeño tanto individual como de una cierta parte del colectivo de empequeñecernos como seres humanos no tiene futuro entonces quizás no lo veas ni tú ni yo con estos ojos pero esto no tiene importancia porque al fin y al cabo estamos hablando de tiempo y el tiempo como no es en realidad no es cronológico solo que el tiempo es tridimensional en el sentido de que el tiempo es cronológico lineal caótico de Kairos que es circular mar del momento del presente y aquí y ahora y del dios Aion que es el tercer dios, la tercera divinidad que es la del tiempo eterno entonces si estuviéramos hablando solo del tiempo de Kronos pues sí que es importante porque bueno, estamos limitados por el tiempo y esto se acaba y hay que vivir a tope y ser lo más felices que sean y sí que es verdad que esto es una realidad pero la pregunta es ¿desde dónde? ¿desde dónde vas a vivir tu vida? ¿desde dónde la enfocas? ¿desde la materia perecedera? ¿desde algo que es mucho más inmaterial y que no pasa como las nubes? sino que permanece ¿desde dónde? ¿desde dónde la abordas tú? entonces el modelo teórico propuesto por Rolando Toro en su base del eje principal Rolando pone el potencial genético ¿y por qué pone potencial genético? porque hay toda una estructura en la que no voy a entrar y en la que sí que te invito a que visites mi página web donde allí hago todo un artículo documentado y con fotografías y que habla de la genética y del proceso genético no de como una experta porque yo no soy ninguna experta en genética pero sí a grosso modo se da a entender en síntesis que todos los procesos de los genes del cromosoma del ADN ARN y todo esto que allí encuentras la explicación pues yo te la simplifico diciéndote que toda esa complejidad de relaciones infinitamente pequeñas que ocurren en nuestro cuerpo en nuestro organismo son fractales de la vida que nos habla de de una comunidad que intercambia saberes que intercambia información que en su singularidad aporta a un núcleo muchísimo más grande y así en una visión fractal de la vida en lo pequeño y en lo grande como síntesis de lo que serían los potenciales genéticos pero sí que quiero decirte algo interesante que Rolando apunta que es lo que a mí realmente me llamó la atención en estos momentos o sea ayer que estaba preparando el vídeo de hoy es que en un momento dado Rolando dice que si bien los cofactores son importantes para que los potenciales genéticos o sea toda la información genética que está en cada una de nuestras células y se va replicando a lo largo de toda la especie humana donde están todos los potenciales que sólo se pueden expresar dependiendo de los cofactores internos o sea de nuestras sales los minerales de nuestro propio organismo pero también de los de fuera pero no sólo los biológicos sino los ambientales de todo tipo que tienen que ver con la cultura con las costumbres con las creencias con las memorias se impregnan en las células y entonces cuando la propuesta realmente revolucionaria de Rolando es que cuando esos cuando creamos propuestas de movimiento en lugares nutricios que despiertan una emocionalidad integradora resulta que el material genético que nos compone se puede reeditar y entonces dices bueno y esto quien lo dice que se puede reeditar pues fíjate tú que los genetistas tienen una una información bien interesante que tiene que ver con los silencios de los que habla también Rolando Toro entonces los genetistas dicen que cuando el material genético cuando la célula se replica de manera que toda la información pasa intacta heredada cuando hay mutaciones cuando la información que se transmite lleva implícita mutaciones sean del tipo que sean se produce una frecuencia vibracional que está registrada que se diferencia de cuando no hay mutaciones en la información que se transmite cuando no hay mutaciones en la información que se transmite se le llama división silenciosa entonces Rolando dice que es en los silencios donde se puede incidir para modificar la información genética y curiosamente esos esas divisiones silenciosas tienen que ver con informaciones donde no hay variabilidad en la transmisión de códigos cuando esos silencios son ocupados por emocionalidades integradoras podemos facilitar que los potenciales genéticos dormidos o anestesiados o a la espera de factores ambientales adecuados para potenciarse se potencien y esto lo propuso Rolando Toro en los años 80 como hipótesis hoy estamos a 2022 han pasado ya más de 40 años y su hipótesis resulta celtera está experimentada con toda la violencia que hay en el mundo entonces no sólo sabemos que en nuestro cuerpo es habitado por informaciones matemáticas y cosas que tienen que ver con la biología sino que en esa base de información hay el espíritu de la solidaridad el espíritu de la comunidad del apoyo mutuo de toda esa información que nos compone y que es la vida así que si tú como individuo o como sociedad nos quieren hacer pequeños insignificantes y desgraciados mortales viviendo una existencia corta lo mejor que podemos según los patrones de un sistema caducado ya antropocéntrico capitalista patriarcal pues no tiene futuro no tiene futuro lo ha tenido durante un tiempo pues sí parecía que sí pero da igual porque el tiempo en realidad solo es una medida viendo el tiempo de esta manera podemos entender que cualquier cosa que vaya en contra de la vida no tiene futuro está destinado al fracaso porque la vida no aprende de los fracasos hay mutaciones pero su base su base es el amor y no estoy hablando de un amor romántico o pequeño estoy hablando del amor como esa como esa expresión o esa conciencia de de vacío generador donde todo y las partes es lo mismo y nada hay que nos diferencie en realidad entonces te invito a que visites mi página web que te leas si te interesa el tema de los potenciales genéticos con toda la información pues puramente de genética y que si te apetece pues comentes comentes quiero aprovechar también para para dar las gracias a todas las personas personas que que vais inscribiéndose inscribiéndose a mi canal y por los mensajes que me enviáis por que son realmente inspiradores y muy emocionantes porque estos vídeos surgieron por el deseo de de compartir la belleza del conocer del del aprendernos del evolucionar de 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 desarrollarnos como seres auténticos humanos y ver la repercusión que tienen los vídeos pues realmente es es muy estimulante hoy he estado peleándome durante mucho rato para crear el vídeo de hoy porque quería dar toda esa información genética y tal y cual y y al final después de varias horas de editar el vídeo de repetir de hacer y tal y cual he decidido hacer un vídeo más simple como este que te estoy haciendo ahora un vídeo más simple en el que quien tenga ganas de 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 leer sobre ciencia y genética pues puede acudir a a la web a mi web al post que he colgado hace unas horas pero si no el mensaje sigue siendo el mismo o sea la vida no está en venta no 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 podemos creer que que somos dueños de ella y o creer que podemos negociar con ella pero no eso es solo una ilusión o sea la vida es la que es entonces si en algún momento dudas como facilitadora te quejas de que tus grupos no crecen que se cierran que que por qué no tienes éxito y por qué otros sí y todo eso escucha a tu interior porque si eres facilitadora y facilitador de biodanza en en nuestras células hay una información que tiene que ver con con una fidelidad a la única verdad que existe que es la vida entonces si has decidido ser facilitadora y facilitador es porque en la biodanza en la cultura biocéntrica en la educación biocéntrica en el movimiento biocéntrico has encontrado coherencia existencial entonces es lícito que nos quejemos que dudemos que temamos a veces cuando no podemos pagar el alquiler a fin de mes porque nuestros grupos no crecen porque todas esas cosas que ya sabemos pero somos seres vivientes y lo más importante es la vida entonces si tu propósito existencial es ofrecer lo mejor de ti y has escogido ser facilitadora y facilitador de biodanza o educadora biocéntrica insiste en ello revisa que puedes mejorar dentro y si después de revisar y mudar lo que tengas que mudar ya no encuentras nada más porque puede ser ¿no? pues deja que la vida se manifieste como es porque hay épocas en las que nosotras como almas no podemos hacer nada más que esperar que los ciclos cósmicos pasen y cuando digo no podemos hacer nada más quiero decir sostener eso que eso ya es bien complicado sostener la frustración a veces que se genera cuando los grupos no crecen y tú estás con toda la ilusión del mundo de que así sea para ayudar a las personas a ser más felices más plenas más alegres más dichosas y con toda tu buena voluntad pues las cosas no van como tú crees que tendrían que ser y entonces sí es lícito que sintamos así pero no sirve de nada lo que sí que sirve es ser fiel a la vida y entonces a pesar de que la presión es fuerte y que a veces es duro persiste encuentra herramientas que sumen valor y coraje para seguir al frente ese es el mensaje que de hoy de hoy entonces gracias por estar aquí agradezco de corazón tus mensajes tus me gustas tu todo porque todo suma y contra más me gustas y más suscripciones pues más lejos llega porque sabes cómo funciona esto de los logaritmos de las redes entonces agradezco que juntas podamos difundir esta estos principios que sustentan el nuevo paradigma paradigma biocéntrico en el que poco a poco vamos asentando aquí en la tierra gracias por escucharme amor y servicio hasta pronto conmigo 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 Gracias.